Eres mi mayor ilusión, más a ti no te importa con amor Solo tiendes tu mano y calmas mi sufrir Todo mi ser siente por ti, lo que hoy creí fue decepción No logro sentirme bien, siempre pienso en ti Eres mi mayor ilusión, más a ti no te importa con amor Solo tiendes tu mano y calmas mi sufrir Todo mi ser siente por ti, lo que hoy creí fue decepción No logro sentirme bien, siempre pienso en ti Yo quisiera volver a ti, y que nunca te alejes de ti Pero parece que no llego, que no llego al fin Yo quisiera volver a ti, y que nunca te alejes de mí Pero parece que no llego, que no llego al fin Mi lucero inalcanzable, cuando llegare a tu puerta Te compongo otra canción pensando, que al oírla me quieras Pagaré mi sueño por ti, y así llenaré este vacío Te diré a mi Dios que vengas, aunque la vida me venza Yo quisiera volver a ti, y que nunca te alejes de mí Pero parece que no llego, que no llego al fin Espero que me llaves, saldré a buscar tareas Y seguiré soñando, soñando en mi quimera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video